Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador ¡Me encanta sembrar plantas en la tierra! ¿Sabías que Dios manda la lluvia para que las plantitas, los arbolitos y las florecitas puedan crecer? ¡Sí! Y Dios nos ama tanto que también nos regala el sol cada mañana Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Ven, baila conmigo ¡Qué divertido! Yo también quiero bailar Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que llueva, que llueva es una mañana nueva Que llueva, que llueva es una mañana nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Que sí, que no, que caiga un chaparrón Que sí, que no, le canta el sembrador Que sí, que no, le canta el sembrador